Adivinen que hora, esta es la hora de... Yo se que ustedes ya estaban ansiosos de que regresaran los salseos y esta vez regresan mas fuertes que nunca Bienvenidos y bienvenidas a la seccion de Maho RG1 de chismes que tanto les encanta Les quiero decir, les quiero compartir que vamos a abrir una nueva seccion en mi canal Quiero que voten ustedes aqui en vivo y en directo en Youtube Esta seccion se estará subiendo los miercoles y haré criticas sobre videos virales que se estan haciendo en Facebook Pero videos que sube gente estupida, entonces es como un tipo Auronplay Pero no hay nadie asi en Youtube México, hoy me encanta hacer cosas nuevas, cosas que no hay aqui en Youtube Si estas a favor de que se inaugure esta seccion el miercoles, te vale darle like o dislike en su caso Ahora si vamos con el chisme que tenemos de Sara, la de los videos de Chogamer Amigos, este salseo esta muy cabron Hace algunos dias Sara habló sobre mi en uno de sus videos, diciendo que le caigo bien Y antes le caia mal pero que ahorita le caigo bien a la señorita Mexivergas ayer subió un video haciendo salseo sobre lo que dijo Sara en ese mismo video donde dice que le caigo bien Sobre Danian Kat, que a Sara le cae mal Danian Kat Mexivergas evidentemente no hablo sobre mi porque sabe que me da publicidad El me considera su competencia aunque no lo soy Si ustedes supieran todos los correos que me llegan a mi mail y a mi pagina de Facebook Les explotaria la cabeza Dentro de esos correos me enviaron unas fotografias que le dan un aire a Sara Es una actriz porno, es como cuando Mexivergas hizo el video de Desmintiendo Cuando Yuya, cuando una actriz porno se parece a Yuya que de hecho gracias Mexi Ya me lajado diario con esa actriz porno En este caso tenemos una actriz porno triple X que se parece mucho a Sara, la de los videos Aquí no puedo poner imágenes pero están en mi pagina de Twitter, ahí van a estar para que las vean Y los hombres se agarren unas chaquetas, tío Le dan un aire y yo digo que es 94% se parece a Sara, la de los videos Quedan desmentidas estas fotos porque empiezan a subir uno que otro video y todo echándole fasteo a estas fotos Queda 100% desmentido Pero si a ti te gusta Sara, la de los videos y quieres echarte una pagina, tío Puedes ir a saber mi pagina de Twitter Siempre dicen en los videos de ciencia que hay por lo menos 5 personas que se parecen genéticamente muchísimo a nosotros Me han dicho que tengo varios clones, también hay un actor porno que se parece a mi tío Y las mujeres quieren verme, pues ahí busquen ese actor porno, luego les pasará el nombre Para que el demás esté vendiendo a MAURG1 Finalmente les quiero recomendar este video de mi amigo HeyCrisPin Hace una review sobre la sexta temporada de Walking Dead Para los que les guste esta temporada de Walking Dead Si quieres ver el próximo video, ve y comenta, suscríbete y dale like Que vas a ser parte de MAURG1 y saldrás en el próximo video No olvides suscribirte porque si no, les hace falta ver más Vox Chau! 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 Chau!